Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo los DLCs de Resident Evil 2 Remake Les gustó muchísimo en el canal, me encantó este juego, ya di mis impresiones Y hoy les traigo contenido extra, contenido adicional Los DLCs que acaban de salir hoy, día 15 de febrero Vamos a empezar por uno de ellos Hay tres historias nuevas, con nuevos personajes Por lo menos, algunos de los que vimos un poco por encima en la campaña Pero que no conocemos, como estos dos, el padre y la chica Creo que este es el dueño de la tienda de armas Nos lo enseñaron un poco en la campaña y yo supe que iban a sacar algo más de ahí Esto no salía en el juego original, esta historia La fugitiva es la más fácil de los tres, por lo que veo Y es una chica que supongo, que por lo que estoy viendo Ese maldito de detrás, ese tipo tan malo que todos conocemos ya de la campaña La tendrá presa o algo así, la tendrá secuestrada Veo aquí algo que pone accesorios Oh Condiciones, completa el escenario y fugitiva Vale O sea, accesorios que nos van a dar una vez nos pasemos estos DLC Crea una granada combinando objetos Vale, 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 vale Ok, o sea que no solo traen Nuevo contenido en forma de nuevas historias Sino que también traen nuevos accesorios y nuevas cosas Se llama The Ghost Survivors Porque son los supervivientes fantasmas de Raccoon City Vale, son personas que también sobrevivieron Aparte de los de la campaña principal Y aquí tenemos a Hank Pero a Hank se le rompe una de las gafas Del casco Ok, pues van a ser estos personajes Tengo ganas de empezar por cualquiera de ellos Pero voy a empezar por esta que parece la más fácil Pone dificultad, dos estrellas Quizás también sea el más corto Este es el relato de un futuro imposible De una noche que nunca vio el amanecer Voy a llevarte de vuelta con tu novio Catherine Warren Warren confió ciegamente en las palabras del jefe Irons Todo el mundo ya sabe que es el infame jefe Irons Era todo un caballero Además de ser el jefe de policía Por no mencionar que también era un buen amigo de su padre El alcalde Oh O sea que esta es la hija del alcalde Sin embargo cuando la trajo hasta el orfanato Se quitó la máscara ¿Sabes? Tengo la sensación que serás mi obra maestra A Catherine se le encogió el corazón cuando oyó estas palabras Pero el destino estaba de su parte Cogió las llaves de la celda De su potencial asesino Y tomó una decisión Tengo que escapar Tengo que rescatar a mi amor Ven Bueno Chus, toma Un yao cabrera en el cuello A dormir Aunque algo me dice que no lo mató Ciertamente El jefe Irons No vimos como se transformaba En la campaña principal Y yo es algo que dije Bueno Podría ser como un jefe ¿No? Un boss El jefe Irons Pero en el juego normal No vimos Luchamos contra él Siendo la niña Pero no No supimos más de él Vaya este vestidito Yo pensé Pues no sé Pensaba otra cosa Pero si es la hija del alcalde Pues Oka Catherine Catherine se llama ¿No? Es un nuevo personaje Miren un búho Pero Voy a traerle los DLCs por completo Este vídeo va a ser solo de esta chica El DLC de la fugitiva Y por lo que también vemos No se puede seleccionar la dificultad Cada uno tiene la dificultad que tiene Para eso son DLCs Recuerda Carta al director Recuerda los especímenes blancos De los que hablamos en el informe del mes pasado El equipo de investigación Los ha llamado cabezas pálidas Esta especie Ha sufrido una mutación especial A diferencia de los especímenes normales Estos pueden regenerarse Será complicado detenerlos con armas convencionales No imposible Debo decir Pero llevaría su tiempo Yo no lo intentaría Cabezas pálidas Para detener un cabeza pálida Debes usar armas de alta potencia Capaces de dañarlo antes de que se regenere Mi equipo está actualmente Buscando una manera De producir cabezas pálidas De forma segura Así que me gustaría solicitar El doble de sujetos Para mi laboratorio El mes que viene Ok Ok ¿Habrá nuevos enemigos En este DLC? Espero que sí Vale Muy bien Cabezas pálidas ¿Y si son los que ya conocemos? ¿A esto le llamas tú Cabezas pálidas? Voy a intentar afinar un poco La puntería Porque no sé No sé hasta qué punto Será difícil El de lesión Este es un cabeza pálida Dios Qué bomba tío Está guapísimo Toma un llavo en el pecho Me da mi cullillo No creo que Sea bueno Gastar balas en él Ni nada Lo mejor será correr No sé Y si me come tío A ver No quiero que me coma Pero Saben que siempre me gusta Ver los jumpscares Y eso Así que si me mata Tampoco Me daría mucha pena ¿Y esto? Pensé que Dios Como no se movía Y como tenía como un ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene un Ah Tiene una llave Vale En el modo Los otros supervivientes Las armas también Pueden ser descartadas Por lo que Si no tienes espacio Para coger objetos De una mochila Considera el deshacerte De armas que ya no tengan uso Puedes coger objetos De las mochilas Dejadas por algunos zombies ¿Zombies con mochila? Vale Por eso llevaba algo ahí Dispensadores de objetos Solo puedes llevarte Uno de los objetos Del dispensador de objetos Vale No podrás obtener Lo que no hayas seleccionado Así que elige bien ¿Solo puedo llevarme una cosa ¿O qué? Ah Mierda Pues supongo que La munición de pistola Es buena ¿Balas potenciadas? Miren Se me queda El mordisco ahí Tío Creo que voy a morir Por estar siendo el tonto Infravaloré un poco A Los zombies Es que Me gusta verlos Tío Me gusta ver los diseños Hermano ¿Qué es eso? Vale Dije que quería ver La escena de la muerte Pero no Ahora no sé Si me arrepiento Que bestias ¿No? Vale Ahora sí lo voy a hacer bien Gente No soy capaz De pasármelo Esta solo tiene dos estrellas Así que no me imagino Como será la dificultad De los otros Pero me lo voy a pasar Porque salí Y vi que había un modo práctica Había un modo práctica Para que aprendas el mapa Y para que veas un poco Los enemigos Y todo eso Y para podértelo pasar Dice que No cuenta como puntuación Pero por lo menos Les puedo traer El final de esto Súper chungo Me recuerda a los DLC De Resident Evil 7 Que eran infernales Eran súper difíciles Vamos a ver la diferencia Vale La diferencia es bastante Notoria Tenemos más huecos Muchos más Muchos más equipos Y eso Vale Y a este le volé la cabeza Espérense ¿Cuántas balas tengo? Tengo tantas balas Que no sé ¿Cuál es cuál? Las balas potenciadas Son las de 17 Vale Tengo 17 Bueno Pues vamos a pasármelo Tal y como sé Llegué casi al final Casi al final Tío Sé que En algún momento Podría llegar a pasármelo Pero Voy a probar el modo práctica Este a ver si puedo terminarlo aquí Es mucho más fácil Tío Le vuelas la cabeza A los tíos Como si nada Bueno Pues voy a coger una granada Normalmente cojo Lo de las balas SLS Las especiales Pero Teniendo en cuenta Que en el modo este Hay tantas Hasta se caen al suelo Cosas que nunca habían hecho Los otros Bueno Pues casi seguro Que de esta manera Sí que voy a podérmelo pasar Y por lo menos Vemos la historia Que hay detrás de todo esto Me sorprendió ver Que Ben O sea Su novio es Ben Y ya saben Quien es Ben Es el En serio Tiene Me dan tantas cosas Bueno voy a pasar De lo que hay allí Allí lo que hay es una hierba Teniendo tantas hierbas Pues prefiero Si fuera así allí Me iban a quitar vida Seguro Prefiero que no me quiten Los perros Prefiero que no me quiten vida Aunque no recupere Lo que hay allí Y ahora sí Un poco de lanzallamas Yo creo que no viene mal Voy a coger Estas balas Que siempre vienen Bastante bien Zombie a la barbacoa ¿Y tus dibujos, tío? Bueno Realmente no hace falta Matarlos a todos Me vale Con que estén muertos O por lo menos Me vale con que salgan De la guagua Muy buena Muy buena De esta forma Sí que me lo voy a poder pasar Viene bien Para practicar Aquí no sé Qué voy a hacer Y para poderles traer Por lo menos el juego Porque no sé Cuándo me lo voy a poder pasar Solo hay un leak Aquí normalmente hay tres Ups Creo que me voy a llevar Un zarpazo No, ni siquiera El modo práctica Es para pasear El modo práctica Es un paseo A ver A ver ahora Bueno Recuerden esto Esta parte es difícil No sé muy bien Cómo resolverla Siempre La pase como la pase Vas a tener que gastar algo ¿Sabes? Me voy a llevar un cuchillo Y está guapo el lore Porque cuando Somos León Hablamos con el periodista Ese Qué locura Qué locura Bueno Vamos a cambiar la munición Porque vienen Doggies Hi doggy Oh Hi doggy Supongo que ahora Vendrá otro Y ahora Vendrá otro ¿No? ¿No más perros? Bueno Tienes mucho cuidado Tío Estoy gastando Un montón de balas Pero bueno Una buena bala En el pecho Este creo que lo puedo esquivar No tío Qué rápido Vale Ahora sí voy a cambiar Las balas Voy muy sobrado Voy a cambiar Las balas No lo digo en plan Oh qué sobrado Hoy Qué bueno Estoy jugando Sino que Comparado con lo otro Este es súper fácil Voy a cambiar aquí Las balas especiales Voy a reventarle La cabeza A estos dos tíos Espero que no venga Nadie más Son chungos Porque se mueven No es tan fácil Dispararles ¿Sabes? Vale Tres balas especiales No No está mal Es bastante efectivo Tres balas Tres muertos Al último Le podría haber dado Con una bala normal Bueno En este modo Tío Se va a pasar Súper fácil El DLC Ojo aquí Que antes Me pasé Esto Como un idiota Ya no me va a volver A pasar Puedo combinar Perfecto ¿Qué balas llevo? Creo que llevo Las balas especiales Vale Pues las balas especiales Voy a usar una Para reventar a este Y ahora voy a quemar A todos los zombies Que salgan de aquí Aunque por otra parte Podría aprovechar esto Uh Eh ¿Qué mierda es esta, tío? Vale Me viene bien Que sea el modo práctica Porque Miren Llegué, llegué Para ver el mapa Digo Pero no tuve que dar vuelta Al final Tío Estaba tan cerca La otra vez Casi lo consigo En el modo normal Un modo difícil Vale Era solo esto Un poco decepcionante Después de todo lo que me costó Tiempo total 6 minutos Sí 6 minutos Es inconcebible En fácil Pero En total Mucho más de media hora Accesorio unicornio Y toda noche amanece Accesorio un raccoon Vale Muy bueno Vale Este es el DLC corto Se supone Vamos a ver los accesorios Que conseguí Unicornio Cosa más fea No me gustaría jugar con eso Tigre Otra cosa horrenda El tigre es una referencia A lo de No sé si me gusta o no El mapache es mi segundo animal favorito Ya lo dije en Twitter En Instagram Si me quieres conocer más Síganme por ahí Pero tío Esto es muy raro ¿No? Esto es muy raro Me lo voy a poner Lo de raccoon Viene por raccoon city ¿No? Y voy a intentarlo una vez más En difícil A ver si me lo puedo pasar Porque es que estaba muy cerca Creo que es buena idea Llevar un cuchillo Y una bala Con un cuchillo Y una bala Al final Te lo pasa Claro que hay que llegar al final Pero yo ya llegué al final Una vez Si llego al cuchillo Puedes reventarle la cabeza Al blanco Y con el cuchillo Defenderte de uno de los polis Y salir corriendo Porque lo del lanzallamas No funciona Hay demasiados zombies Venga Vamos a intentarlo una vez más Y si no Pues dejo el vídeo Y yo que sé Es que no sé si voy a poder pasar Pero es muy difícil Pero yo creo que sí Ah que feo es el raccoon Que feo el mapache Tío No puedo dejar de pensar Que es un mapache muerto Y me da pena Mi primer animal preferido Por cierto Si se lo preguntan Es el panda rojo Bien Muy bien Voy a concentrarme un poco Gente Si no No creo que llevar El mapache muerto En la cabeza Me ayude a apuntar mejor Porque se ocupa Media pantalla Bien Y aquí Yo creo que voy a llevar Balas Tío Hacen falta Creo yo Que hacen falta Sobre todo al final Miren Aquí hacen falta seguro Me recuerdan un poco A alguien A alguien Tío Vale Aquí Voy a cambiar esto Aquí hay que acabar Con el fernanfloa Antes de que se levanta Eso es lo ideal Cogemos esto Y vamos a coger La hierba Que es la única hierba verde Que yo he visto En todo el DLC Combinamos con esto Casi me piro sin daño Pero bueno No está mal Un solo daño Un solo daño Tampoco es mucho Vale Esto aquí Voy a intentar simplemente Pasar de ellos Tío No sé si voy a poder Pero me gustaría No hace falta Matarlos a todos ¿Saben? Con sacarlos de la hueva No puedo coger esto ¿O sí? Sí, claro que puedo Claro que puedo Voy a traerlos aquí Ya no queda gente En la hueva No hace falta Malgastar munición En ellos Lo único que te da El de la mochila Es más Lo único que te da El de la mochila Es más munición Del lanzallamas Pero necesitas gastar Toda la munición Del lanzallamas Pues para qué necesitas ¿No? Es como cambiar Munición por munición No vale la pena Aunque Bueno Esto es complicadísimo Yo aquí ¡Qué mal! Gasté dos balas Voy a morir ¿Verdad? Fuertemente ¿Qué coño es esto? ¡Ah! Por Dios A ver Voy a usar esto Y ahora ¡Qué mal! Bueno A ver Me voy Gasté demasiadas mierdas Evidentemente Gasté muchas balas De Especiales Y gasté vida Pero igual Todavía podemos Hacerlo No lo sé A ese de allí No hace falta Matarlo Esta parte Nunca sé Bien Bien Cómo Pasármela Bien Esas piernas Muy bien Vale Ahora aquí Recuerden lo que les dije Que necesitábamos Un cuchillo Por lo menos Para defendernos Y balas Es que no tengo balas Necesito balas Vale Vale Ojo aquí Que me va a salir Un amigo Hola amigo Uno Dos amigos Vale Ahora cambiamos Las balas Y vamos a empezar El tiro al plato Uno Para el piso Y ahora Viene otro Más de uno De hecho Pero bueno Que me dejes Hubiera estado bien Tirar a dos Oh mierda Me hicieron Gastar un cuchillo Qué mal No Muy mal Tío Ya Gasté dos Tenía que haber gastado una Estoy fatal Eh Fatal 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 ¿Puedo pasar por aquí? Sí Vale Ahora lo difícil Muy difícil ¿Demasiado difícil? Sí Demasiado difícil No te mato Pero te ralentizo A ver A ver Yo lo que sé Es que necesito Matar al mochilero Mochilero No me esperaba Que me saliera así Por la cara ¿Me van a matar? Si no me matan Nah Jugué mal esta carta La verdad La jugué muy mal Pero muy mal Voy a llegar al final Pero sin nada Sin vida Sin balas Sin nada Y hay que pasar la prueba final Que es el pasillo ese De mierda Qué pena Eh Y solo tengo una oportunidad Que es La única forma que yo conozco Es Reventarle la cabeza Al tipo Si tuviera un cuchillo Qué mal vamos Pero está tan cerca Y a la vez tan lejos Puedo saber si tengo No tengo Cuchillo O granadas No hay una forma de saber eso La única forma que sé Es Esta No sé No sé Me va a matar Me va a matar ¿Verdad? Y ahora levantar Es que no sé Qué hacer No hubiera sabido Qué hacer Tampoco Mi única esperanza Era salir de aquí Así Estoy muerto ¿Verdad? A esto de llegar A esto de llegar No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Es súper difícil Estoy siempre tan cerca De pasar Me lo llevo como mucho A la comisaría Sé que Si sigo intentándolo Si sigo intentándolo Lo conseguiré Llevo más de una hora y pico Y sé que lo podría conseguir Pero la recompensa No es mucha Y prefiero Grabar hoy Todos los DLCs Y subírselos Con la historia completa Sobre todo Me interesa el lore Y tal Y el desafío me gusta Pero Es bastante difícil Y tengo demasiada curiosidad Por ver esta historia Y por jugar como Hank Así que le voy a subir este vídeo Tal cual El de la fugitiva Nos lo pasamos en el modo fácil Ya sabemos que es la historia Que es la novia de Ben El periodista que estaba allí Y que La tenía secuestrada El jefe de policía Y esto es todo gente Es muy difícil Me recuerda a los DLCs Del Resident Evil 7 Que cuando los jugabas Decía Esto es imposible Como el de Ethan Debe morir Algo así Pero en Resident Evil 2 Remake La verdad No esperaba menos Pero si este es el más fácil No sé Ni cómo puede ser este Bueno Por lo menos Tienes el modo práctica En todos Para que puedas ver la historia Y tal Para los que no No sean capaces De pasárselo O los que no estén dispuestos A dedicar dos horas A pasarse un desafío así Que también lo pueda haber Así que bueno Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo Les haya gustado Y hasta la próxima